Y para mí es importante este reconocimiento a Ana Jaramillo, no solamente por su trayectoria, por lo que Ana Jaramillo representa en sí, por todo lo que ha hecho en su vida, porque es una gran personalidad, porque es una gran compañera, porque es una luchadora, porque es una mujer, porque se ha puesto al hombro la Universidad de Lanús y es un ejemplo en nuestro distrito. Para mí era una deuda, porque creo que también es una deuda del municipio de Lanús no aprovechar más la universidad. La universidad forma cuadros políticos para la patria. Y eso es lo que hace Ana, formar cuadros políticos que sean para la patria, profesionales para la patria. Es un reconocimiento a un proyecto de universidad diferente, como dicen siempre, distinta, que tiene un compromiso muy grande con el país y con los problemas de la región y nacionales. Se crece desde el pie. Entonces, por ejemplo, nunca iban a saber que era un egresado de Lanús si no hubieran pasado cuatro o cinco años, por ejemplo. Nunca iban a saber qué era lo que uno quería hacer si no hubieran visto el despliegue territorial, la construcción de edificios. Bueno, todo eso tarda. Y también tarda que se concientice no solo un pueblo, sino también los representantes políticos que pueden tener entre ellos discordia. Pero finalmente creo que también todo lo que se habla de la Universidad Nacional de Lanús, el prestigio que tiene afuera, no solo adentro de las fronteras de Lanús, digamos, bueno, tarda, pero después se reconoce que es porque hay un reconocimiento más allá de la frontera de Lanús, o sea, no solo a nivel nacional, provincial, sino internacional. Entonces, bueno, pero todo eso, construirlo, tarda, ¿no? Cuesta tiempo, no se hace en un día. Es una emoción muy grande. Es poder devolverle ahora, mediante los ojos, Ana, Gina, bueno, y los profes. Digo, ellos los nombran ustedes y me refiero a todos, ¿no? Digo, por lo más cercano que estuve y que los tuve como profesores, y la lectora también. El orgullo, el orgullo de haber pasado por la Universidad. El orgullo de haberla visto cuando nos moríamos de frío, apenas empezamos en los balcones ferroviarios. Fue la fundadora, fue la que realmente empujó para que esto salga, y la verdad que estoy emocionado porque, bueno, son años que hemos tenido relación, y simplemente agradecerle todo lo que ha hecho por la Universidad y por la ciudad de Lanús. En nombre del Frente Renovador la queremos mucho. Al principio me decían, ¿y cuántos egresados hay? Todo el tiempo le digo, ¿no? Los egresados son como la cosecha, vamos a cosechar dentro de cuatro años, no hay egresados, recién empiezan. Somos vecinos y estudiantes, de estudiantes y vecinos. Por eso digo, no sirve una universidad que no tenga un compromiso. Algunos creen que Excelencia Académica, ¿sí? Está separada de la pertinencia. ¿Qué hacemos nosotros con una universidad como Harvard acá? Nada, no existe, no tiene pertinencia. Por más que digan que es la mejor universidad o que está, en el lugar donde está, y para el país donde está, y para los intereses de ese país en el cual está, a nosotros no nos sirve. Destacar ese perfil social, esa cosa única y típica que la caracteriza, que caracteriza a todo ese quehacer universitario, y que la transforma en una universidad comprometida socialmente, con su comunidad, una universidad comprometida con lo local y con lo regional. Como hijos de la escuela pública que somos, muchos de los que estamos acá, queremos reconocer en tu persona, Ana, aquella frase que creo que la universidad está haciendo hoy, todo el tiempo, esa frase invertida que decía Kennedy, que es de que nos preguntemos, que en vez de preguntarnos qué puede hacer su país por cada uno de sus hijos, empezar a preguntarnos un poco más qué pueden hacer sus hijos por su país, y me parece que la universidad da cabalmente ese ejemplo todos los días con el trabajo, insisto, del docente, de los docentes y de los alumnos. Le damos la bienvenida a usted, porque nos representa fielmente lo que queremos para nuestra universidad y la educación de nuestros jóvenes, de aquella luz, ese metro a metro que usted luchó para que sucediera, es lo que nos pone muy orgullosos, y le doy emocionalmente, la verdad, créanme, el saludo nuestro y nuestro conductor Néstor Indetti, que lo aprecia muchísimo. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!